Bien, y finalmente Messi se presentó, se tuvo que presentar en los tribunales de Barcelona. Sí, aparentemente con las piernas puede hacer todo, pero con la mano dice que él firma lo que le dan. ¿Cómo es esto, Juan Carlos? Una realidad, Alejandro y Mavi, que tiene que ver con la declaración más importante que uno pudo extraer de Lionel Messi hoy cuando se enfrentó a la jueza que entiende la causa por evasión fiscal entre 2007 y 2009. Recordamos que le están tratando de regularizar esa cifra de 4.100.000 euros. Y Lionel Messi dijo sin ningún tipo de atenuante que él absolutamente no leía nada, que confiaba todo en su padre. Recordamos que llegó con su hermano Rodrigo, con Josep Vives, que es vocero del Barcelona, con Rafael Soldado, que es encargado de la seguridad y con una persona particular que tiene que ver con el entorno de Lionel Messi en la selección argentina. Nos referimos a Marcelo Dadi Dandrea. Sí, es el masajista de la selección nacional, acompañante allí. Messi compareció ante la jueza aproximadamente por 15 minutos y dio algunas precisiones importantes respecto de esta causa que, recordamos, lo tiene todavía involucrado. No, la verdad que no, que no sé nada. No le oigo. La verdad que no, que no sabía, como explicó antes mi papá. Yo me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá, confiaba en los abogados que él había decidido que nos llevaban a las cosas y no tenía idea de nada. ¿Usted le preguntaba a su padre sobre estas cuestiones? Es decir, si tributaba, si se estaban pagando los impuestos correspondientes en España por los ingresos de los contratos de imagen. No, nunca pregunté sobre ese tema. Como ya le dije, le afirmaba porque confío en mi papá. Obviamente en mi papá y en ningún momento se me pasó por la cabeza que me iba a engañar o querer estafar a mí y firmaba porque él me lo decía porque confiaba en él y obviamente, como dije antes, los abogados lo decían de esa manera. No, porque no sé nada de esos temas y nunca me interesé, sinceramente, por eso, así que no sabía.